En Argentina centinares de parejas se han congregado para el Campeonato Mundial de Baile de Tango llegan desde todas las partes del mundo y bailan uno de los dos estilos de tango el más tradicional de salón y el más llamativo el de escenario Carlos Lin cuenta que llegó a Argentina desde China con su familia cuando tan solo contaba con dos años ahora con más de 30 años a sus espaldas es uno de los presentadores del Campeonato Mundial de Baile de Tango de Buenos Aires este año es el sexto año mío en la conducción y estar al frente del mundial y era romper con un paradigma, el tango ya era netamente rioplatense el tango se popularizó en el 2009 y fue patrimonio cultural y material de la humanidad con 40 salas el evento de este año presenta a más de 500 bailarines y 2000 músicos lo que lo convierte en el festival de tango más grande hasta la fecha también hay talleres para ayudar a los bailarines a mejorar su técnica Marina Svartman dice que el baile ha mantenido su esencia se mezclan las clases sociales, sigue siendo igual que en su nacimiento no hay clases sociales, no hay diferencia de edad lo más importante es que la gente se junta y baila baila, no sabes cómo se llama el otro, no tienes idea de lo que se dedica Lin señala que la música es una de las atracciones pero el que las letras de las canciones sean en español hace que los bailarines extranjeros tengan un enfoque diferente entonces empiezan a ver como un sexto sentido bailar el tango primero con el abrazo hay que sentir a tu pareja y así los chinos por ejemplo se fueron entendiendo entre sí se abrazaron, cosa que es romper culturalmente con algo que no se hace el abrazo cercano, el contacto físico y a partir de ahí escuchar, sentir y bueno a medida que son evaluados es prueba y error los actuales campeones del mundo son una pareja argentino-japonesa y sus sucesores serán coronados la semana que viene CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!